Ayer la descubrí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo viso a ella Tan bella, que abogado hizo sueños en esa boceira Ayer te vi, solita, esa carita bonita Te hablo que mamoncita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boacal Qué beputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese incito como te de por una Qué beputas ganas tengo de besarte Viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese incito como te de por una Ayer te vi, solita, esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boacal Qué beputas ganas tengo de besarte Tu mentiría si no estoy loca por verte Por tu color rato Llegó el invierno y sin vos es un infierno Hace rato no te veo, perdóname si me pongo tierno Esta noche te quiero volver a ver Pero qué tengo que hacer pa' verte en mi cama Debajo de la luna, debajo de la luna Transpiramos los dos en luna Por si me quieres mandar haciendo mi celular Y cuando quieres sexo me llama Nos cerramos todo el fin de semana Para rematar, para matar la cara No dijimos nada para mañana, solo llama Cuando quieres sexo, sexo Yo soy lo que quieres sexo, sexo Nos engapamos los dos Baby yo quiero amanecer rumbo Baby si quieres conmigo Pero yo siento castigo Yo soy bien por qué te lo digo Yo te atrepito En la noche soy tu misionero Vivo en la mañana un mañanero Y dejar las sábanas mojadas de mi habitación Hacer de los tres pasos con esta canción Que solo nos pegamos una vez por mes Pero vos ya sabés Que ese culito es mi vicio Por voto fue toda la misión Y si la gana no pude resistir Y quiere repetir Cuando quieras sexo me llama Cerramos todo el fin de semana Para matar, para matar la cara No dijimos nada para mañana, solo llamar Hace un par de fe ya no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a sufrir Te juro que por vos yo no vuelvo a llorear Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el parto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces De todas las risas y de todas las estupideces Luego del sexo me pedías que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubí morocha Y me pa' la izquierda, zapato pa' la rocha Nada me llena como bomba, vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor vete Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo hacerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso rey pa' mover la cola Dar caquillo y buscar su nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Déjame una noche a me de ir Y te pago en ir Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Déjame una noche a me de ir Que yo soy tu y te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada Me ha estado esperada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes donde va a garete Al fin, amigo, te quito el brazalete No sé si me notas Bebesita, tú me gustas Respóndeme esta pregunta Si quieres amor, chingua No quiero andar en arrebato Que te he visto hace rato Vengo a ti paga un rato Cosí solo quiero un rato Te muestro y te digo la verdad Vayamos en la intimidad Sin que las chingas de por vira Tomemos un contrato Y por eso, bebe Las chingas a un rato Pa' que las pantallas vien No las patadas más Estoy pepando Y por eso, bebe Las chingas a un rato Pa' que las pantallas vien No las patadas más Estoy pepando Se contiene otra casa Si quieres la doy escuela Alta, alta, a un movie Hagamos la secuela Pero sin contato, baby Habrá de los problemas Soy una diabla Que tu alma se llevo O está bien No te tenés que estresar Que hago yo sola No te dejaré Me enganché La primera vez que la vi Me enamoré Cuando con ella bailé Desde hace rato Si quería pegar Puse la cola contra la pared Y si yo bajo Sabes lo que te haré Que tú, tú quieres mami Se te giran los ojos La miro y se relampé El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Me despierta el antojo Te llevo a las alturas Pero abajo te mojo Ella a pelotear me dejó Siempre puse pa' sentir Cuando un lugar llegué yo Yo estaba recanado Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de tracos de más De vino tinto Me pidió posa cuando echábamos el quinto Le doy una vuelta por el barrio en la Berlingo La robo un bien y la devuelvo un domingo Sola la hace, sola la paga Prende otro en lo que te se apaga Está llamándome atención No, porque quiere que le atas Que tú, tú quieres mami Se te giran los ojos La miro y se relampé El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Me despierta el antojo Te llevo a las alturas Pero abajo te mojo Tú, te extrañarás Mujer Cuando te sana Y a vos te miente volver Y llorarás Amor Cuando te sale Hubo un chacho esta canción Tú me extrañarás Mujer Cuando te sana Y a vos te miente volver Y llorarás Amor Cuando te sale Hubo un chacho esta canción Me dejaste retirado Tú, te descontrolado Y araquillo Y replicio ¿Querés volver a mi lado? Yo de ti ya me olvidé Yo ya no te quiero ver Me deja ir a tu cariño Yo ya tengo tu querer Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que escucho a vos, me dije, mujer, no te quiero ver. Todos los momentos que vivimos juntos, todas las canciones que escucho a vos, me dije, mujer, no te quiero ver. Bebé, yo sé que no la conozco bien, pero le juro pasaremos a decir, solo miro y también me enloquece. Quiero tenerte en mi cama, mujer, yo no te conozco, pero te juro que, te trataré como mereces. Y si algún día tú quieres verme tal vez, voy a cantarte otra vez. Que tú estás linda y no te dejo de mirar, te daría un beso, pero estoy cantando. Yo no la dejo de mirar, te daría un beso, pero estoy cantando. Yo no la dejo de mirar, te daría un beso, pero estoy cantando. Quisiera que tú y yo nos conozcamos, te aseguro que esta noche pasaremos violas. Y no te un par de fuego nos tomamos, los dos nos soltamos y los parpo en contra. Este menor que usted, la quiere conocer. Por su forma de actuar, me voy a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio a su piel, me quiero confesar. Y hoy, no me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama, si no te dispuesta ya dímelo. Es que no aguanto las ganas, dame un chance. Yeah, 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 ven que hay telepar de besitos, nene. Tanta experiencia va a hacer que me queme, un par de jueguitos me tiran por DM. Y dejo plantar, hasta aquel del general. Puedo ser tu alumno y tú mi maestra. Dale, enséñame eso de allá atrás. Deja que esa pierna como un libro habrá. Y a lo que hay que ir ahí mismo te haga frá. Tengo el porte, pa' hacerte frente. Sin pasaporte, voy volando tu mente. Si me estás más madura, más caliente. Le escribo y la tengo encima de repente. Venga, y delepar de besitos al nene. Tanta experiencia va a hacer que me queme, un par de jueguitos me tiran por DM. Y dejo plantar, hasta aquel del general. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama, si no te dispuesta ya dímelo. Es que no aguanto las ganas, la monchance. Y a tu mireta con la mía está saciéndose. Tus piernas ando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, acabándote, provocándote. Y a tu mireta con la mía está saciéndose. Tus piernas ando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, acabándote, provocándote. ¡Gracias! 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 Dale, morena, que tú vales con tu carina y la discurso en tu signo. Dale, pa' que broteaste con los aturmanes. Estás pensando que el moreno te acondaje. Y la cosa ve, dale, dale, dale. Dale, morena, que nunca no te. Dale, moreno, que no como a febote. Y el truco rojo, que no como a febote. Y el truco rojo, que no como a febote. Ya, papi, no da, ya fue bote. Mera, mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Hachomame esos movimientos Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento Toma todo positivo Deje que tú quieres que te toque Faga grabando un en vivo Vienta tu pollo lo cantando Mi tema del pago cochino Si no le hago un viejo, estamos chino Toma todo positivo Deje que tú quieres que te toque Faga grabando un en vivo Vienta tu pollo lo cantando Mi tema del pago cochino Si no le hago un viejo, estamos chino Hombre, pa' ludo Opa, deje que ya quiere Se quita el arroz Quita, no, pero es gente Que se van a patar Pelá, todos los míos Andan con la pista en la casa Que está, tanto así Vete a chistar Papo, nena, vente Pa' que quítate los tapacos Dile a tu gato que mejor Evite el tapacos Y no quiere que lo queme un posto Na, bajo y le quité el molaco Pongo el rap de discoteca Me quedan mirando esa gata Dije, me pone coqueta Tu gato es peca-peca Eje lo que una maleta En caleta hasta la perecha Si peteado el logotrón Embre de jugo Esto es nunca Julián Con tu para lo matón Estamos quemando en un blog No me hablen a Harry Bojo y hueón Como todo positivo Dije que tú quieres que te toque Flaca Grandun en vivo Que está tu pollo lo que estás No me hice mal pago cochino Y no la conmigo hasta mochino Hey, mister Pa' la mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo Eje, carajo, tía Estaba haciendo algo Ah, sí, sí, ¿qué más? Enrolando Marquita, tía, la madre Estaba fumando Ah, me encanta Con los corillos vacilando Los pelos monchis bajando Porque yo estaba fumando Oh, you ready? Estás tú a un lado Tírame la music Esto va suave Sabe bien suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Sabe bien suave Oh, you ready? Este chat es pa'l lado Cambia la voz Quiero escucharte con diferentes voces. Métale chambón que ya mismo son a 12. Y te quiero dar pa' bajo hasta las 14. Si tú quieres te lo meto en la cabaña. Pa, 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 pa. Lo verdadero rompe discoteca. Toma, 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 toma. Si tú quieres te lo meto en la cabaña. Te llení como champaña Escuchándome de baña Al pueblo lo lleno en baña Te lo meto en la cabaña Te lo meto en la cabaña Te llení como champaña Escuchándome de baña Al pueblo lo lleno en baña Te lo meto en la cabaña De la nave o en la suite Tú eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandit Dale tu 1040 que te voy a llamar este trip Pero ando en la discoteca, la baby ya conocí Tray, le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti Le gusta así que eres linda Tú eres ma' de Indy, tú de Medellín Me suelo Luis Putin pa' sentarle to' el ki Se lo metí y queda high Con este pelo light Y sabe todo lo que fa' Te meto el latido con la vista pa' la voz En mi cambra Chulo, chulo La cadena le brillo en lo oscuro Tiene cara que en la cama te da duro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, chulo Te ve duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, 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 chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, chulo Chulo, chulo La cadena le brillo en lo oscuro Tírate, dale, tírate un paso Tírate, dale, tírate un paso Demuestra que esta noche viene dando un cobotazo Vamos a ver que bailando es el tijeraso Esta noche en el party es el encontronazo Dale guarnete en la pista y tírate un paso Tírate, dale, tírate un paso Tírate, dale, tírate un paso Tírate, dale, tírate un paso Papalán, tírate un paso Tomate po, 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 po Aceleradito suavecito Tomate po, 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 po Tomate po, po, po Aceleradito suavecito Tomate po, 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 po Llego el fin de Ticoqueto A la primera que me cruce se lo meto Viene con tu amiga Cheto Perreo duro mami como el concreto Yo me la llevo pero no me comprometo Yo quiero cuerpo, nalga brincando El mambo subiendo, su culo bajando Ella en el perreo se está destacando Si su novio la quiera en la disco bailando A la primera que me cruce se lo meto Ticoqueto 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 Ticoqueto